¿Qué va a pasar con Rafael Correa? ¿Crees que va a acabar en la cárcel? ¿Que va a dar preso? ¿Lo van a localizar? ¿Cómo le va a ir? Bueno, vamos a relajarnos y vamos a mirar sobre todo lo primero. Empezamos con la salud y ahí nos vamos al tema de la pregunta, ¿de acuerdo? Venga. Estamos grabando a 9 de octubre 2020, son las 8 de la tarde, hora española. Y vamos a ver la salud de Rafael Correa. Recordad, siempre con cañón, con respeto, no tengo nada preparado. Pero, lo mismo que yo voy a ver, lo mismo que tú también te vas a enterar. Vamos a ver, Rafael Correa. ¿Cómo es la primera vez que le vemos? Vamos a ver qué carta también de nacimiento tiene él. Que ya nos están diciendo que tiene de nacimiento la salud, la carta de los enamorados junto a la luna y el colgado. Lo que nos están representando. Persona de desequilibrios energéticos, mentales y a veces psicológicos. Persona que le da muchas vueltas a las cosas y eso realmente en el futuro seguramente le ocasionen algún tipo de problema más personal o más fuerte. ¿Vale? En estos momentos, gracias a Dios a nivel de salud, gracias a Dios, por supuesto, porque recordad, yo siempre voy a ser objetivo de predicciones. Y a mí me gusta siempre el bienestar de todo. Tenemos solamente lo que es la muerte al lado de la torre. Nos indican en estos momentos caída energética, caída realmente fuerte y sobre todo realmente un descontrol. Descontrol, nervios, ansiedad. Ahí, en estos momentos podemos decir que está desequilibrado energéticamente. Seguramente también sea debido a lo que ya todos sabemos, ¿no? Que el miedo a entrar en la cárcel. Tiene la luna, tiene la fuerza y tiene lo que es... Tiene la temblanza, tiene la fuerza, tiene el diablo, lo que nos están diciendo realmente... Vuelven a decirnos lo mismo. Ansiedad, estrés, miedos, muchos miedos. Pero realmente no le veo ningún tipo de problema en estos momentos de salud. Vamos un poquito más hacia adelante y tenemos lo que es ahí el papa, tenemos lo que es la carta del loco, la estrella, la sacerdotisa y el sol. Lo que nos están indicando realmente que a nivel de salud, por ahora, no le veo ningún tipo de problemas. Ahora, tiene la justicia, tiene la emperatriz, tiene la muerte, tiene la torre. Ahora vamos a ver realmente si realmente esta persona cae presa porque aquí ya nos están indicando alguna incidencia muy fuerte para él referente a la justicia. Y por eso a lo mejor cae energéticamente. Pero vamos a adentrarnos en esa pregunta que es la que vosotros queréis saber. Vamos a ver si realmente Rafael Correa entra en prisión, lo detienen o no lo detienen. ¿Qué va a pasar ahí? Venga. Recordad con cariño y con respeto para todos, estamos grabando 9 de octubre de 2020, son las 8 de la tarde, hora española. Y vamos a adentrarnos en Rafael Correa si realmente le detienen o no. Bueno, yo espero vuestros comentarios. ¿Tú qué quieres? ¿Que le detengan? ¿Que no le detengan? ¿O qué quieres tú? ¿Tú qué me sigues? Bueno. ¡Uf! Minas energías aquí. Turbulencias. Vienen muchas turbulencias para él, ¿eh? O sea, viene la cosa fuerte. Ahí lo tenemos. Bueno, tiene en estos momentos la carta del Papa al lado de la justicia, lo que nos está indicando realmente que tienen interés realmente en capturar a esta persona. Tenemos los enamorados al lado de la emperatriz y la muerte, lo que le está representando realmente algún tipo de cambio o situación. Y seguimos con muy importante para él. Y vámonos un poco más hacia adelante, vamos a ver si realmente le detienen, si no le detienen. Porque ahí tenemos la estrella realmente al lado del colgado, al lado de la fortuna, la fuerza y la torre. Lo que nos están indicando realmente que van a ir a por él, pero hablan también de que se va a escudar en alguna situación. Tiene ahí el sol, tiene el carro y tiene el diablo. ¿Podrían realmente esta persona realmente ocultarse en algún lugar? Sí. ¿Realmente va a intentar protegerse para no caer en ninguna garra de nadie de poder? Que podrían ser otros políticos o algún juez o alguna situación así. Sí. Yo, sabéis que soy claro, soy sincero y soy transparente siempre a lo que yo veo. En estos momentos, estamos en octubre, yo no veo que en estos momentos esta persona vaya a quedar presa. Hablan de que alguna situación va a tener más dura, pero como evita los problemas. Hablan de dinero, sacadas de dinero, puede ser abogados o que en algún momento determinado lleguen a algún tipo de acuerdo. Pero no está representado en estos momentos para que esta persona realmente en estos momentos caiga presa. Ahora, tiene la carta de nacimiento con la carta del juicio, al lado del loco. Lo que nos están indicando que en un futuro, en un futuro, ahora vamos a irnos más hacia el futuro, teniendo esta carta, hacen como si estuviera encerrado o en algún lugar tuviera que estar encerrado, aislado, fuera a lo mejor de la sociedad y fuera de personas, personas incluso que le conocían con anterioridad. Es lo que más le están marcando, pero la cárcel en estos momentos, aunque van a ir a por él, que tenemos ahí la carta de la torre realmente al lado de la fuerza, al lado de la rueda de la fortuna, parece como que se escapa, como que se libra o como que llegan a algún tipo de acuerdos al final monetarios. Quiere decir que aunque la justicia la tenemos representada, la cárcel está hacia adelante y tenemos el sol, el carro, al lado del diablo. Vuelvo a repetir, en estos momentos no está para que vaya preso. ¿Hay multa? Sí. ¿Y algo que tenga que ver con el tema monetario? Sí. De ahí, en el caso de que habiese preso esta persona, yo no le doy, vamos, más de un año, dos años, no. Pero no me está representando, ¿vale? Por lo menos no me representa, me representan dinero. Dinero que va a mover, dinero que va a decir protégeme y vamos a ver que esto realmente se pase para que realmente la situación no se dé. Pero van a ir a por él y no van a parar. Recordar, él se va a tener que ocultar y va a estar oculto, ¿vale? No obstante, estaremos realmente viendo y gracias a ti, pues contándome todas las cosas que vayan a suceder, ¿de acuerdo? Venga. Pues, amigos, amigas, vamos a verle, no obstante, el trabajo también a esta persona, ¿vale? Vamos a ver si realmente va a seguir generando dinero o no, o qué va a suceder. También es importante. Rafael Correa, estamos grabando 9 de octubre de 2020 y vamos a recordar con cariño y con respeto, no tengo nada preparado. Lo mismo que yo vea es lo mismo que tú vas a saber. 9 de octubre de 2020, 8 de la tarde, hora española. A ver si sigue generando dinero. Uy, es que van a, es que sí van a ir a por él, o sea, es que él lo que no va a querer es que le agarren, porque si le agarran, sí va a ir preso. Entonces, él sí lo sabe, por eso se va a escudar en todo lo posible. Sigue generando dinero, sigue generando dinero. Esta persona tiene negocios. Tenemos ahí la muerte, la luna, la justicia, el diablo y el sol. Lo que realmente hablan de negocios y que dinero sí tiene y que va a seguir moviendo capital, ¿vale? Para el año que viene incluso nos indican ahí la rueda de la fortuna, la rueda de los enamorados, el carro y el colgado. Lo que vuelven a decir, dinero sigue teniendo, dinero sigue moviendo. Así que, si tuviera que pagar una deuda o algo importante a nivel financiero, realmente aquí nos están diciendo que sí hay dinero para poder solventar cualquier problema o situación que venga atravesado. ¿Ok? Bueno, amigos y amigas, yo espero que esta predicción te haya encantado. Os ha sido así, no, desde regalame un like, de compartirlo para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!